Señora Presidenta en ejercicio, dado que son las 7 y 40, yo quisiera preguntar un poco como ¿por qué estamos aquí y cuál es la norma que nos obliga a hacer esto? Porque pareciera que con esta asistencia al plenario, eso es como que pierde relevancia o se le olvida a la gente. Y eso me lleva a otra reflexión. En realidad, el artículo 139 de la Constitución, lo único que plantea sobre este tema es la presentación por escrito del Presidente de la República de un informe. Y el reglamento de la Asamblea hace una mención de una posible sesión, pero no es obligatorio. Y un dato histórico que me parece importante es que en la época de los 90, un Presidente ni siquiera lo presentó y otro simplemente lo dejó en la Secretaría del Directorio. Y este análisis no se dio, y no se dio por una razón simple. No existe obligatoriedad de venir a explicarlo al plenario, ni tampoco de hacer el análisis. Y quizás eso lo damos por sentado. Es decir, bien no podría darse este espacio. Por dicha y enhorabuena se da, yo honestamente lo celebro, es parte de nuestra fortaleza como Estado democrático que este control, este sistema de pesos y contrapesos se den, que dediquemos dos largas sesiones al análisis. Pero qué sentido tiene cuando realmente hay buenísimas disertaciones, bastante críticas, pero poco fértiles por la poca escucha. No es sólo un tema de compromiso, de estar acá, que es realmente pesado, sino realmente hacernos la pregunta de tiene o no sentido. Porque ya que no es una obligatoriedad legal, y es una mera costumbre del plenario, ¿por qué no nos planteamos más bien debates temáticos sobre los datos y que puedan aterrizar en una función de control político mucho más concreta, donde podamos pedirle al Ejecutivo rendición de cuentas un poco más aterrizados? Es decir, intervenciones quizás menos largas, de mayor intercambio entre compañeras y compañeros que tengan un resultado y entonces cumplan mejor la función de un análisis y una rendición de cuentas de parte del Ejecutivo. Lo digo porque quizás parezca una idea extraña, pero en realidad no está normado hacerlo como lo estamos haciendo. ¿Y por qué no nos planteamos una modalidad distinta para el otro año? Creo que ustedes lo han dicho en varias ocasiones. Yo me he puesto a poner atención de la crítica, de la forma en que el Estado de manera inerte resuelve algunos casos. ¿Por qué no nos planteamos una forma distinta de hacer este proceso que podría ser sumamente fructífero en diferentes temas? Lo dejo como una idea para las jefaturas y las subjefaturas de fracción, porque claro, después de escuchar seis horas las intervenciones, que uno como fracción oficialista intenta poner atención donde hay mayor cantidad de señalamientos, quisiera como tener más fruto de un ejercicio democrático y republicano como este. El día del 2 de mayo, varias personas del cuerpo diplomático decían qué importante este ejercicio, no en todos los países sea, yo quisiera tenerlo para mi país y no había entrado en conciencia en que realmente es una mera costumbre, que no es obligatoria, pero que no debemos dejar pasar y más bien pensar en cómo fortalecerlo. Es decir, no que sean 10 minutos de cada quien, sino de fondo y de sustancia, de realmente lo que podríamos hacer. Reflexiones de las 7 y 40 de la noche, respecto a cómo fortalecer nuestro sistema democrático y nuestra función acá. Y bueno, en esa línea yo quisiera puntualizar, ofrecer algunos de los datos en temas de seguridad. Puse atención y no hubo una sola fracción que no mencionara el tema de seguridad, lo cual celebro porque quiere decir que es un tema no solo presente en el informe, sino presente en la conciencia y la importancia que esto tiene. Compartiré algunos datos porque entiendo que hay una costumbre de medir a partir de los datos, pero lo cierto es que creo que el tema de seguridad va mucho más allá de eso. Y como bien lo han señalado varios de ustedes, hay que hacer un mayor énfasis en la prevención y en cómo evitamos la violencia estructural que sí le generamos a algunas poblaciones que no les queda otro camino más que el de delinquir. Decir que a pesar de la situación fiscal, existe un esfuerzo de maximización del recurso humano y la coordinación interinstitucional, varios de ustedes mencionaron el tema de la descoordinación y hay un esfuerzo por generar consejos de seguridad preventiva, operativa y de inteligencia para maximizar recursos. También que en el poco tiempo que llevamos de la gestión y a partir de muchos planteamientos respecto al tema de armas, se incrementó el decomiso de las mismas, lo cual ha sido un punto bastante señalado acá, pero aumentó la cantidad de decomisos y eso no es un tema menor, no es suficiente. En seguridad prácticamente nada es suficiente respecto a la situación que vive el país y la región, pero un 46% no es un tema menor, son 2.320 armas decomisadas. Eso por supuesto tiene que ver en gran medida con los megaoperativos, que es otro esfuerzo logístico, al menos se dan dos en la semana, algunos regionales, otros nacionales y eso sí tiene que ver de cómo intentar buscar nuevas formas de generar ese control por parte del Estado en materia de seguridad. Algo que me parece importante es que algún sector privado ya se ha apuntado en la línea de hacer una alianza con el Poder Ejecutivo para el tema de armas y que se han entregado de manera voluntaria más de 300 y se han destruido. Eso quiere decir que la discusión acá, que el posicionamiento del tema ha generado una conciencia y una colaboración de un sector privado, pero que por supuesto el Ejecutivo reconoce y procede a destruirlas, que eso me parece relevante. Otro tema que escuché dentro de los discursos es la no priorización de temas o más bien como la falta de acompañamiento técnico. Yo sí quisiera decir, y lo he dicho aquí varias ocasiones, que en el tema de la discusión de armas, asunto que vienen posicionando varias administraciones anteriores, pues el Ejecutivo con sus diferencias claramente de enfoque, con alguna de las fracciones, sí lo priorizó y estuvo presente, dando lo que consideraban ellos era lo oportuno. Por supuesto no compartimos 100% porque por eso somos de partidos distintos, pero sí hubo una priorización en esos dos proyectos para que salieran adelante. Otro tema que no es menor es cómo el Ejecutivo plantea acciones de mediano y largo plazo. Entonces, la política de seguridad es algo que tiene que revisarse constantemente. Hubo un esfuerzo reciente de plantear el tema de seguridad a 20 años, pero la revisión, la coordinación entre los actores ha sido un asunto que está ahí y que se ha hecho en este primer año. Queda pendiente también nosotros definir quién debería ser el gerente en la materia y llevar la voz cantante. Respecto a la situación de Costa Rica en América Latina, sí es cierto que el tema de domicilios es alarmante y nosotros no somos desgraciadamente la excepción. Vi además el señalamiento respecto a algún error en datos y reconozco que creo que esa no fue la mejor manera de plantearlo. Hay que reconocer ese error y también decir que hay una pequeña tendencia a la baja, no es suficiente, quizá no creo que haya sido malintencionado, pero sí puse atención sobre el señalamiento, diputado Viales, y espero que la reflexión la podamos dar de una mejor manera en la Comisión de Seguridad y otras formas de cómo sumar al tema de homicidios, pero estuve muy pendiente de su intervención y la de otros compañeros en la materia. Pero además hay una pequeña tendencia hacia la baja y más bien habría que revisar qué se hizo para que esa tendencia cambiara y cómo hacemos para desde acá sumar y por supuesto llamar a cuentas al Ejecutivo cuando así lo tiene que hacer en materia de homicidios. El tema de drogas se mencionó acá y voy a compartir algunos datos. Me encantaría decir que no tenemos estos datos tan grandes y alarmantes en materia de drogas, pero lo cierto es que los números nos dimensionan el tamaño del problema. 522 operativos, 363 nacionales, 159 internacionales, 105 organizaciones nacionales desarticuladas y también 41 internacionales, más de 628 personas detenidas en materia de tráfico de drogas y por supuesto 130 vehículos, 197 armas relacionadas con el tema de drogas. Eso solo por dimensionar parte del trabajo que puntualmente se ha hecho sobre el tema del tráfico de drogas, que creo que en seguridad es donde mayor acento habría que poner. Sobre el control migratorio, en estos 10 segundos quizás después puedo compartir un control político específico porque también no hubo fracción que no mencionara el trabajo en las migraciones.